Yo no sé por qué usted vive justificando que usted tiene poco personal para ejecutar el cumplimiento de la ley 6400 sobre medio ambiente. Si usted no tiene personal, renuncie, Freddy. Si usted no puede hacer el trabajo que tiene que hacer para combatir todos los camioneros que están sacando material en el río Nihua, renuncie. Si usted no puede hacer una comunicación pública y denunciar todo lo que está pasando en medio ambiente en San Cristóbal, renuncie, Freddy. Si usted, don Freddy, lo único que hace es llegar a los sitios y quejarse de que el SEMPA nada más tiene seis oficiales y que cuando ustedes van y confican un camión ahí en Barrio Nuevo, lo que hacen los camioneros que van y le meten todos los camiones y los encierran a ustedes junto con los oficiales del SEMPA. Ahí se da o tú me matas o yo te mato. Y yo he visto los videos. Es verdad que lo he visto usted haciendo eso, pero tampoco he visto. Lo he visto usted proceder legalmente contra el presidente del sindicato que se llama Carlos García. Carlos García, candidato a diputado por la fuerza del pueblo y están allí en la rotonda frente al liceo musical. Ahí están. Va él personalmente a imponer su poder como presidente de ese sindicato a liberar los camiones que han estado violando la ley 6400. Encierran todo ahí, palo en mano, cuchillo en mano, pistola en mano, como si fueran una banda, como una banda que va y destroza el medio ambiente. Entonces vemos nosotros a Freddy Montero luego volteado como gato boca arriba, justificando que el río Niguo sigue siendo explotado todos los días. Vayan ahí a la cucaracha, vayan un poquito más arriba y en la rigola para que ustedes vean la cantidad de camiones que salen todos los días llenos de arena. Y qué hace medio ambiente? Nada. Qué hace usted, Freddy? Nada. Y como usted dice, usted no puede hacer nada porque no tiene personal, no puede hacer nada. Pues deje esa vaina, Freddy. Repétese, deje eso. Una vez me hablaron de ocupar yo esa vaina ahí y le dije a ustedes lo que quieren es que me maten porque eso no lo voy a permitir yo ahí, aunque no tenga personal, vamos a enfrentar eso. Como lo estamos diciendo, cuando usted ha dicho que Carlos García bailen con le saca un camión que ustedes tenían retenido, porque usted no lo denuncia eso, Freddy, públicamente, porque usted se cuida tanto de esa vaina, Freddy. Ya estamos cansados de que la gente que tiene que jugar su papel, asumir su responsabilidad en San Cristóbal, la suma, le están dando con todo al río Nizao. Más de cuatro retrocabadoras ahora mismo están sacando material en el río Nizao. Ahora y el SEMPA qué hace? Nada. Ahora mismo hay gente llenando camiones en el río Nizao, 10, 15, 20, 30 camiones todos los días, todos los días y no pasa nada. Y siguen pagando los peajes y se lo pagan al SEMPA y se lo pagan a medio ambiente, los dueños, los camioneros, los que tienen volquetas, los que transportan todo ese material, todas las empresas que están para allá, para el lado de Lucas Díaz. Todas esas empresas para que pasen esos camiones por ahí, tienen que pagar 10 mil pesos toda la semana cada volqueta. Y todo el mundo lo sabe eso, todo el mundo, Leo, sabe eso. Y qué hace medio ambiente? No hace nada.